Reflexionando, la gente, la gente olvida más lo que sale de su boca que lo que entra por sus oídos. Lo que entra por nuestros oídos lo recordamos por mucho tiempo de acuerdo y según a nuestra conveniencia, pero lo que sale de nuestra boca, lo que decimos, amigas, amigos, muy pronto lo olvidamos. Así es que hay que tener mesura, hay que tener mucha mesura en lo que decimos para que no se nos olvide.